Este es nuestro año de desarrollo, el tiempo que tenemos para trabajar con los equipos. Ya el próximo año ya tenemos nuestras competencias, entonces este año identificando jugadoras y trabajando con ellas para preparar nuestro premundial y mundial. Yo creo que por muchos años era para ir a un mundial a participar, hemos ya ido a competir y ahora ya viene la etapa de contender, ya con el desarrollo del fútbol femenino ya vamos a los mundiales y siempre estamos buscando estar adentro de los primeros cuatro del mundo, buscando los puestos ahí, primero, tercero, segundo y tercero. Yo creo que en todos los mundiales le ponemos como objetivo igualar o mejorar lo que hicimos en el mundial pasado y lo hemos logrado en estos, en todos los procesos ya en anteriores, en sub-17, sub-20, entonces ahora ya que hemos estado en quinto, sexto lugar del mundo, séptimo, ahora ya es tiempo para dar el siguiente paso para estar adentro de los mejores cuatro. Sí, este grupo sub-17 pues tiene su proceso de su campeonato sub-15 de Orlando en el 2016, ya este grupo ya tiene un proceso, hemos jugado contra varios programas, países que son equipos importantes en fútbol femenino y hemos dado buenos resultados, hemos jugado contra Inglaterra, contra Alemania, contra Estados Unidos y en todos los partidos estamos ahí, incluso hemos ganado esos equipos y este equipo pues está mostrando ese trabajo y esperamos verlo ya en las competencias el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!